Hola, dondoneteros y dondoneteras. Hoy vamos a hablar de qué es lo que haría yo en este 2024 para crear una cuenta de TikTok de cero y que ésta se haga viral. Además, vamos a intentar hacerlo en el mínimo tiempo posible, ¿vale? Que voy a poner de tiempo tres meses. Es decir, si yo hiciera esto es para que esta cuenta tuviera más de 100.000 seguidores en menos de tres meses. Para los que no me conozcáis, yo soy Juanjo Leisodondonete y soy profesor de marketing digital. Y si lo que queréis es hacer crecer vuestras redes sociales de una vez, en serio y sin complicaciones, podéis preguntarme el precio de mis tarifas en mi Instagram, ¿de acuerdo? Así que nada más, vamos a comenzar. Lo primero e indiscutible que tenéis que hacer cuando creáis una cuenta de cero en TikTok es crear un nicho, seleccionar un nicho. Para los que no lo sepáis, un nicho es la temática de la cuenta. Pero aquí hay que seleccionarla muy bien y aquí es donde tenéis el error casi todos. ¿Por qué muchas veces vuestro nicho no funciona de la manera correcta? Principalmente por dos razones. La primera, que sea un nicho que esté sobresaturado, por ejemplo, que vosotros os focalicéis en el fitness, que está totalmente lleno, ¿vale? Y, por lo tanto, no os vais a viralizar. Por otro lado, también puede ser que pase lo contrario, que sea un nicho que esté tan obsoleto porque haya tan pocas personas que lo consumen que ni siquiera existe la biblioteca algorítmica dentro de TikTok. Por ejemplo, si vosotros os dedicáis al diseño de lámparas de papel, hay muy pocas personas que quieran ver y que consuman contenido de diseño de lámparas de papel. Eso está claro. Ahora bien, ¿cómo elegimos el nicho? Yo lo que haría sería focalizarme en un micronicho de un nicho grande. Me explico. Yo lo que haría, pues, por ejemplo, el fitness. El fitness está totalmente sobresaturado. Pero, ¿qué pasa? Puedo hacer un micronicho de este nicho. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el fitness me puedo dedicar exclusivamente a hablar sobre fitness de volumen o fitness de definición o fitness de ejercicios o fitness de nutrición. Es decir, de un nicho que es extremadamente grande como el fitness, lo que estoy haciendo es reducirlo. Estoy cogiendo ese nicho y lo estoy sonsacando a una parte secundaria. Y eso sí que triunfa. Ese es el truco muchas veces del nicho. ¿Qué te gusta? Pues, el skate. Pues, focalízalo a una parte solamente del skate. Que te gusta el graffiti, pues, lo mismo. Que te gusta la música, pues, lo mismo. Que te gusta la actuación, pues, lo mismo. Lo segundo que haría sería crear contenido sin subirlo. Aquí también ahí está este truco. Las redes sociales tienen una cosa que se llama fase de carga. Las fases de carga hay que planificarlas. Por eso funcionan también las tarifas que tengo yo. ¿De acuerdo? Porque con mis alumnos lo que estamos haciendo es planificar fases de carga continuamente. Por eso se crece tan rápido. Entonces, lo primero que tienes que hacer es eso. Crear contenido. Mucho contenido cuando tú tengas 10 vídeos, 20 vídeos, 30 vídeos. Ahí es cuando empiezas a jugar. ¿Por qué? Porque nunca te va a fallar un vídeo en la plataforma. ¿Vale? Ten esa idea de contenido. Es importantísimo que tengas una buena idea de contenido porque sabéis que no se viraliza cualquier porquería. Y empiezas a subir vídeos todos los días. Sin parar. ¿Por qué? Porque las redes sociales detectan cuando hay un periodo de inactividad. Y para las redes sociales es lo peor que puede haber. Literalmente. Si tú tienes un día sin subir contenido, para una red social eso es un periodo de inactividad. ¿Vale? Y por eso te pueden llegar incluso a banear. Entonces, por eso crecen tanto las redes sociales que son constantes. Pero sin una buena idea no lo vais a hacer. Que seguramente muchos de vosotros me diréis es que hay vídeos que son porquería y se viralizan igualmente. Sí. Pero es porque tienen las tasas de retención alta. Porque han conseguido enganchar al público. Ya está. Si tú eres capaz de hacer eso con un vídeo que es una porquería, pues adelante. Lo que pasa que ahí la gente ya no te va a seguir porque tus vídeos son una porquería. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedes tener muchas visitas en algún vídeo que se haga viral bruto? Sí. Pero no te van a seguir. Y en el caso de que te sigan no van a querer seguir consumiendo tu contenido. Lo tercero, investiga y ten un posicionamiento óptimo. ¿De acuerdo? Una de las cosas más importantes a la hora de posicionarte dentro de una red social es que tú sepas cómo funciona. Si tú sabes cómo funciona un algoritmo de una red social es que vas a crecer sí o sí. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Investiga cómo funciona el hasteado. Investiga cómo funcionan los títulos. Investiga cómo funciona la propia red social y su algoritmo. Y aprende a distribuir el contenido como tiene que ser. Lo que quiero que sepáis es que no existe ningún tipo de magia y que no existe ningún hashtag viral, ninguna música viral. Ya hablaremos de la música viral en otro vídeo porque no existe como tal. Pero es eso. No existe nada que pueda viralizaros de la nada con magia. Al fin y al cabo, pensar una cosa. Las redes sociales son una empresa. Como empresa lo que quieren es ganar dinero. Si tu vídeo no le ayuda a ganar dinero, no te van a viralizar. La función que tienen las empresas y por eso te viralizan es porque le vas a proporcionar dinero con la publicidad. Entonces, si tú no eres capaz de hacer eso, no te van a viralizar por ningún lado. ¿Te das cuenta? Ese es el truco de todas las redes sociales. Dale lo que necesitas para que te viralicen. Es súper sencillo. Lo que pasa es que os ocecáis y os enfadáis. Y eso es lo que no podéis hacer. ¿De acuerdo? Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme un like, una suscripción y se os quiere un montonazo. ¿De acuerdo? Chao, chao.